Va para todos los amigos de California. Saludos, empezando por aquí, por José Zárate y a toda la comunidad que nos ve por aquel lado. Ali Gallo, ¿cómo estás? Fidel, Walter, Jairo, Isa, Tapatía Plus, ¿cómo estás? Claudia, Patricia, Rodríguez, Correa, ¿qué onda? ¿Cómo han estado? A toda la comunidad que nos está viendo por aquí, muchísimas gracias. Hay una sexta tormenta invernal que viene hacia México y evidentemente, pues ya también hay noticias de lo que ha dejado esta tormenta invernal y también pues más o menos qué es lo que viene para la próxima semana, porque ya están viendo que vienen más condiciones fuertes para California y para otras regiones de Estados Unidos. Entonces empezamos, si quieres, con esto, ¿qué ha dejado? Con California, bueno, California, ¿qué dejó? Pues dejó unas inundaciones bastante peligrosas, vientos bien fuertes en California y donde ya al menos se dice de tres personas que han perdido la vida, casi medio millón ahorita se encuentran sin electricidad. Estos torrentes que, bueno, Pepe les compartió unas imágenes en la tarde, no dejó de llover por más de 24 horas, lluvia intensa, en el norte donde las precipitaciones fueron más violentas. Al menos tres personas perdieron la vida allá como consecuencia de caídas de árboles por el viento y la lluvia. Y esto es una tormenta importante con consecuencias peligrosas que potencialmente podrían poner la vida en riesgo, fue lo que dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, y que declaró un estado de emergencia, si acuerdan, les comentábamos el día de ayer. Y pues bueno, han sido lluvias récord. Han sobrepasado el récord de 1877. Entonces, pues bueno, nunca les había oído tanto. Sí, o sea, muchísima agua, muchísima lluvia. Este hubo varios deslizamientos. Ahorita vemos rápidamente una imagen en Nevada. Esto sucedió en Nevada, donde cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas después de una avalancha. Se les vino toda la nieve, no los encontraban. Pensaban que pues tal vez habían perdido la vida. Siguieron la búsqueda, la búsqueda y los encontraron. Estaban bien, este todavía estaban o tuvieron que ser rescatados, pero pues estas cuatro personas fueron salvados. Ahora también reportan la SR 156 y la SR 157. Tuvieron que ser cerradas porque pues había muchos accidentes y tuvieron simplemente que bloquear estos caminos. Ahora también reportaban estos pues sí como deslizamientos. Deslizamientos, más de 120 deslizamientos de tierra y flujo de escombros, sobre todo en lo que son Los Ángeles. Es lo que reportan la jefa de bomberos, Christine Crowley. Esto lo sube John Byrd a Twitter y se ve pues como los escombros y material, plantas, piedras, todo pues va y sepulta los automóviles, sepulta parte de las casas. Pues bueno, todo eso también es parte de lo que está sucediendo ahí en California. ¿Qué más se sabe de esto? Bueno, se sabe, por ejemplo, que algunas zonas, por ejemplo, una zona de Beverly Hills, la carretera está intransitable por los escombros, también la alcaldesa de Los Ángeles ha dicho que este ha sido un día muy difícil para la ciudad por lo peligrosa de la tormenta que ha golpeado y se dice que es muy difícil, pero angelinos lo superaremos. Fue lo que dijo la alcaldesa que se llama Karen Bass. Y pues bueno, es parte de lo que se vive. ¿Van a seguir las lluvias, papi? Pues sí, van a seguir las lluvias. Fíjate la acumulación de... Bueno, primero vemos el mapa. ¿Cómo se ve en este momento? O sea, ese es el mapa de las últimas dos horas. Es la imagen del satélite de Leomüestat, donde se observa... O sea, esto no es predicción a lo que voy. O sea, esto no es el pronóstico. Lo que estamos viendo en este momento es lo que hay en este momento, lo que está pasando en las últimas dos horas. Y si te fijas hacia el sur, ahora sí se ve bien cargado. Es que ahí no se ve. Sí, ahora está bien cargado hacia el sur. Está hacia Nevada, ni se diga. O sea, Nevada, Utah, en la parte sur de Idaho, norte de Nevada, norte de Utah, también pues hacia lo que es esta... ¿Qué se llama? Nuevo México, Arizona. Nuevo México, nada más al norte de Arizona. Sí, casi la mitad de Arizona, desde Phoenix hacia arriba. Está bastante cargado de agua. Y ni se diga para Colorado, que también está llegando bastante nieve para esta zona de Colorado. Aquí estamos viendo todo esto es lo que muestra el mapa. Pero si vemos la acumulación de nieve para los próximos tres días, ni vemos la de los próximos diez días, porque es impresionante cómo se va a extender. Pero ahorita si quieren nos adelantamos un poquito. Pero aquí observamos la nieve. ¿Dónde estará mañana? Pasado mañana. ¿No? Y o sea, que sería mañana que es este martes, miércoles y jueves. ¿Verdad? Martes, miércoles y jueves. Esto es lo que vamos a ver. ¿No? Es hacia allá donde va la nieve. Si se fijan hacia la costa de California, pues no es tanto la nieve, sino ya es como más la lluvia. Pero hacia lo que es la frontera con Nevada y más hacia el norte, pues obviamente se ve muchísima más nieve. Los próximos diez días observen hacia esta zona. Fíjense cómo va a cambiar toda esta región. Me voy a alejar para que vean todo el mapa completo de los Estados Unidos. De aquí a los próximos diez días, fíjense cómo se extiende. Bastante nieve que se va a extender. Todo eso viene del norte y del oeste hacia el este. Eso es hacia allá, hacia donde va la nieve. Ahora, en la acumulación de agua, donde hay potenciales lluvias, ahí sí que en la costa de sobre todo el sur de California, en Los Ángeles, en San Diego, también en Tijuana, lo que es Baja California, al lado mexicano, tienen una buena cantidad de lluvias. Principalmente para los próximos días, para los próximos tres días, son 124 milímetros. Ya no se suma tanto para los próximos diez días. Si te fijas, aumenta un poquitito. O sea, realmente ya no viene tanto. Ha cambiado el pronóstico como que se está yendo más al oeste, pero al menos los próximos tres días sí va a estar intenso. Lo bueno para el sur de California es que parece que la próxima semana va a estar más leve, va a estar más tranquilo. No para el centro y el este de Estados Unidos, pero sí para el sur de California. Van a tener un descanso, pero todavía vienen tres días difíciles. Después de ahí ya se van a calmar las cosas. dentro de todo esto, veíamos que los próximos días se acerca ya. De hecho, ya está acercando bastante la próxima, la sexta tormenta invernal en México. No exactamente sexo, tormenta invernal y nuevo frente frío para México en las próximas horas. La frente frío sería el número 33 y se está desplazando para el noroeste y norte de la República Mexicana. Va a tener o va a generar un ambiente frío a muy frío. Vientes y lluvias en ciertas regiones. También es posible la caída de nieve y agua nieve en lo que es el norte y el noroeste. Así mismo la masa de aire frío asociada al frente frío número 32 va a mantener el evento del norte en lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pues bueno, ahí está el tema. O sea, hacia allá viene y de aquí al próximo fin de semana sí que se va a acercar un frente muy intenso. Si lo vemos para el día sábado, domingo, ahí empieza a acercarse desde el norte. Se fijan y para el domingo y lunes ya estará entrando otra vez otro frente. Así que pues bueno, van van y este se va a extender bastante. Fíjate, incluso hacia el este para de aquí a la próxima semana viene pues todavía un clima muy frío, sobre todo en el norte. Ahora en el sur y fíjense ustedes. El contraste, el contraste. Sí, 35 a 40. Sí, sí, sí. O bueno, así está la cosa por acá. Vámonos a otro tema importante. Este importante. Qué onda? Cómo estás? Ofe María Isabel? Qué onda? Isa Brabre S. K. Váyanos comentando desde dónde nos están viendo. Ánimo Jairo, Antonio. Saludos. Este más ánimo ahí que estés bien. Espero que todo tranquilo. Jairo, un gran saludote. Este Walter Fidel, Ali Gallo, Tapatía Blues y a toda la comunidad que nos está viendo. Muchísimas gracias. Un favorcillo. Les pido si nos pueden echar la mano con un like, se agradece mucho. Si ya quieren ir más allá y darnos un super chat, se agradece también bastante. Vámonos a otro asunto interesante.